Hola cuervos, ¿cómo va la cuarentena? La creatividad no para, acá va una canción en homenaje a la hinchada de San Lorenzo la más creativa del mundo obviamente, ahí vamos eh Es la gloriosa hinchada de San Lorenzo la más famosa por su creatividad la que no para hasta volver a Boedo la que ni en pedo se puede comparar porque es la única escuela de tablones la que te enseña cómo hay que alentar y aunque nos copien algunas canciones el sentimiento no se puede copiar no se puede copiar y cuando me nació este amor que tengo por vos ciclón yo te quiero como la puta que lo parió por eso vamos a seguir alentando hasta morir un sentimiento así no tiene una explicación no tiene una explicación no tiene una explicación no tiene una explicación que no tiene una explicación